Y entonces, venga, nos sentamos, nos repasamos, estamos en la casa de Dios, en la casa de todos y todas, y todos van a empezar por la pregunta, y a veces el micrófono me plantea que dice que yo les he dicho que aquí tengo una aspa, ¿cómo? A mi, 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 Bueno, si tengo una idea, ya se veis, lo que hemos dicho. Esto está bueno, ¿eh? Como lo sabéis, y ya os habéis dicho, estamos aquí, las clarisas. No sé si os suena algo de Francisco y Caracas, si tienen conocido algo, algo de Francisco, Caracas, algo así, no os suena. Mira, un momentico, os podemos, que están allí, que te regalos. Amigos de todos ya, San Pedro, que vamos a estar allí, y San Caracas, que está con Jesús en su Eucaristía y con un págino, ¿no? Esos son artistas culturales. Os contamos que ellos me dieron así, sin su cultura de Italia, hace doscientos años, o sea, la tía de años. Y ¿por qué son tan importantes que la verdad de alguna forma psiquiativa? Bueno, entonces, Francisco, él era súper feliz. Luego, en sus tiempos, había verdad, de los ingleses, los nobles, bueno, pues las escuelas, si hay gris y sufrían, bien, se van sonando poco a poco. entonces él se fue a la guerra porque quería ser el primero del todo y quería ganar todo y ser el más famoso entonces allí no le fue tan bien para la forja de lo mejor que la guerra entonces le volvió a un misionero, para ir al fermo total que la vida le paró mucho y tuvo tiempo de pensar y eso de pensar pues fue que a veces la vida de muchas vueltas y si le pones a pensar bueno pues se dio cuenta que la gente pues todavía tan feliz como él que no iba a salir las cosas y en medio de ese sufrimiento pues se encontró con lo más importante de su vida que fue con Jesús entonces se dio cuenta que Jesús realmente era hijo de Dios o sea que Dios no sabía como hacernos ver todos los niños que ella y le mató a Jesús para que nos lo sintara entonces Francisco a partir de eso en cambio total de su vida lo dejó todo seguido pobre pobre iba por los montes se encontraba con Dios escuchaba su palabra y luego pues lo que hizo fue que había tanto el mensaje de que Dios es padre y es hermano de todos o siquiera un mundo al paz que se fue que el pueblo en el pueblo nos hicieron eso que eran niños que quieren dos horas que todo este mundo puede ser diferente y que todos somos hermanos y que nos queramos un montón y que pasó con Clara pues la de la del mismo pueblo era más jovencilla y cuando yo lo beso de Francisco le sonó muy bien y como que si yo hago así quiero yo hago así quiero entonces así como Francisco vivía mucho de Dios y luego lo iba de pueblo en pueblo diciendo a los demás porque seamos de Dios Clara con un montón de hermanas que luego se le fueron uniendo se quedó para estar continuamente escuchando a ese Dios que siempre está con nosotros y nos habla entonces a nosotros a sus hijas y a todos lo que nos dicen Dios está siempre contigo ojalá que también se entiendes de que de estar dentro también con él entonces en nuestra vida un poco como la de Clara es estar continuamente en contacto con ese Dios que nos ama y que nos habla entonces nosotros en nombre de todos por lo que hacemos también es escuchar estar con él y que el Dios encontró a vosotros pues es un poco tan difícil y claro hace 300 años prometimos que ya que somos de Clara computando en internet página web y todas estas cosas pues ya en su vida y sin salir de Asís o que se crea de la osura pues había traído a todo el mundo entonces después de 200 años pues seguimos por todo el mundo también y aquí concretamente ahora llevamos 400 años o sea en el 11 400 años entonces nos conservamos bien entonces entonces interrumpidamente es un bonito ¿no? como Dios siempre en todas las épocas nos habla y nos quiere hacer felices y nos quiere hacer signos únicos entonces bueno pues eso es lo que podemos decir así un poco de nuestra de nuestra historia y bueno a lo mejor eso es muy bonito y es muy bien pero a lo mejor también nos interesa saber que a vosotros que nos pasó ¿no? para estar aquí y no conventas ¿se lo preguntamos a cual? si nos cuente ya lo que es aquí y bueno pues como validez nosotros somos una vida sin aclarar y a mí me encantaba porque no os podéis imaginar la origen de lo pasado de Parra con decidos que rompía alfabetas en sí y verdad y las ferias y aquí son las que un parque de esa tierra y me pudiera rocarlas alfabetas porque no paraba y bueno sobre todo las que te doy que te hiciste a veces así han jugado a los suertes en mi de ese y que es la misma y bueno pues en el momento que es algo importante bueno yo ya nunca me he gustado más o menos que no sea a vosotros pero les quiero que lo hago para dar pero que vamos a ver a ver estudiar y a ver a ver yo son dos de la noche no sé de esta parte de la noche porque si no y bueno la cosa es que andaba buscando y bueno pues los estudios me quedaron a final de los estudios y luego pues con los chicos y así pues también me andabas con los chicos tenían unos amigos y pero siempre me quedaba la cosa en el que es la vida porque yo no estaba estudiando todo no sé muy bien pero cuando también en España que es que en España está todo con todos me quedaron y se me ha quedado de la vida y bueno pues ese interrogante me fue ir acompañando sobre todo los que me hiciste desde hace un año y yo no sé pues nos hicieron un trabajo soñando y a poco tiempo pero si me hicieron y yo insistieron no determinada de la posibilidad para los que nos guay luego se me ha quedado con política en aquellos tiempos que bueno pues había que un poco la solidaridad la social y bueno pues un poco el trabajo que la gente más había que que había que defender las cosas justas y entonces he ido un chuchazo muy grande pues porque ir a que dentro de lo que hay mucha misión hay mucho problema hay mucha oficia y claro luego así vamos tener motivaciones que nosotras y al final las cosas nos salen y el apóstol es un niño ahí me agarré un descolote que vamos no sabía que y bueno hay ese momento muy importante que lo he decir la parte así a las zapatas porque las pasadas sobre ahí con el estoy mirando con y a cabez aquí para las man hasta puerto que no pero no pero no van más que aparte de eso es un rollo que es que empieza para alimentar su la gente y bueno así poco en ese sentido y no acuerdo que una semana mía solía venir por aquí así y pasábamos las semanas y yo que no no pues no su y bueno su día pues se vende por la falta de medio y vinimos por aquí y ahí fue un encuentro especial con ellas bajaron la semana pudimos hablar con ellas entre otras cosas nos decían que cargan aquí leyes que están haciendo la vida que ahora no puedes sacar tu o 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 Gracias. Gracias. Gracias.